Hola amantes de ajedrez, soy el maestro internacional Fermín González. ¿Te gusta? Nuestro apasionado juego, llevas poco tiempo jugado, eres un jugador experto, quieres aprender trucos, novedades. Te voy a enseñar mis aperturas secretas, las que utilizo durante los últimos años. Yo hace 30 años que doy clases de ajedrez, recientemente, los últimos 10 años, clases online. Y te estoy presentando este nuevo curso, donde vas a ver cómo, de una forma fácil, aplicando los secretos, puedes derrotar a tus rivales. Da igual que seas un que acabes de comenzar o que seas un rival experimentado. Aquí, en este nuevo curso, en esta gran novedad del año 2023, te explico en detalle qué aperturas utilizar para derrotar a tus rivales.